Para todos mis hermanos latinos, este es Little Pito, así pa' brillar, con matanza, en Pia Entertainment, me presenta Y yo soy boricua, cubano, mexicano, dominicano, no importa donde vengamos, en Cristo somos hermanos Y yo soy boricua, cubano, mexicano, dominicano, no importa donde vengamos, en Cristo somos hermanos Para mis hermanos en Latinoamérica entera, el pequeño, pero pues, oye A mí no importa el color, porque tenga el cabo, de catarro, no lo va a rotar Los de pelo bueno, o los de pelo malo, pero como quiera nos gozamos La zona bandera representamos, el bilingüe, el lejo hablamos Y donde quiera que llegamos, con el canto nos quedamos, no vendemos solos, a Cristo cargamos Y yo soy boricua, cubano, mexicano, dominicano, no importa donde vengamos, en Cristo somos hermanos Eres de salvador, tu eres peruano, guatemalteco colombiano, argentino, o venezolano, o tu vengo a lo mejor boliviano Uno mas oscuro, uno mas claro, el es el detergente que limpia los pecados Hablamos lento, o bajosado, rápido o como yo calmado Ahora somos de arriba, no somos de abajo del cielo, somos ciudadanos Nuestro pasaje ha sido reservado, aunque no quieran cancelar, en la cruz fue pagado Nuestro pasaje ha sido reservado, aunque no quieran cancelar, en la cruz fue pagado Yo soy boricua, cubano, mexicano, dominicano, no importa donde vengamos, en Cristo somos hermanos Y ahora esta es la parte donde nosotros tenemos que representar, no solamente a Cristo, sino a cada ciudad donde venemos Así que latino, conmigo, donde yo te diga representa, vamos a ver Y representa, 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 oye, representa, sin miedo, el Little Pito, We Entertainment